El conocimiento tiene tres etapas, cuando lo adquieres, cuando lo escuchas, cuando eres el receptor, cuando está la persona del rango, del resultado, del alcance, del dinero, de la felicidad, el que tiene lo que tú quieres tener, en pocas palabras, cuando está hablando y tú lo escuchas, tú eres el receptor. En ese momento tú estás en la primera fase del conocimiento, cuando lo adquieres. La segunda fase es cuando lo compartes. Muchas veces aprende más el que comparte, aprende más el que está dando la mentoría que el que la escucha, porque el que está dando la mentoría vuelve a retocar todos esos puntos, a sentir esas fibras. Y la tercera fase del conocimiento es cuando tú ya lo vives, cuando ya no tienes que razonarlo, cuando ya no tienes que pensar al respecto, cuando ya solo lo vives. Es tan natural en ti, es tan normal. Y en este retiro nos dimos cuenta, porque estoy seguro que muchas personas, pónganme ahí en el chat, si alguien de los que está conectado estuvo en el retiro, digo, le entiendo que hay muchos en vuelo en estos momentos, pero creo que también debe de haber muchos que están conectados. Si lo pudiste vivir, si estuviste ahí en el retiro, no me dejarás mentir, que cuando convives con alguien de resultados a... ...hasta de ver cómo camina, cómo se conduce, cómo habla con las personas, ¿no? Hay una frase muy buena que dice que si tú quieres... ...en algún sentido, en algún nivel, están más abajo que tú, ¿no? Ya sea tal vez a nivel económico, ya sea tal vez a nivel intelectual o de preparación, de educación. Entonces, cuando tú ves a estos líderes hablar, organizar, dirigir en su día a día, es cuando aprendes de manera brutal. Así que todos los que estuvieron en el retiro, por ahí también hay algunos avisos súper importantes que se los voy a dar al final, que me imagino que sus líderes ya les duplicaron. Pero si no les han duplicado, por ahí les voy a compartir yo algunos de esos avisos. Pero antes de eso, chicos, pasemos a la finalidad de esta videollamada, esta mentoría millonaria. ¿Qué significa esta mentoría? Cada domingo tenemos la oportunidad de estar aquí parados. Perdón, me comentaron que lo grabara, ¿cierto? Permítanme. Ready, ya está. Excelente, chicos. Perfecto. Cada domingo tenemos la oportunidad de pararnos en este espacio y poder compartir, poder platicar sobre algún tema y poder lograr que las personas que están de aquel lado obtengan ese conocimiento, ¿no? El día de hoy quiero hablarles del ABC del coaching. Yo sé que de repente los líderes hablamos mucho sobre Johnson Maxwell, pero es el padre del liderazgo, ¿no? Es el top del liderazgo. Entonces, yo quiero hablarte el día de hoy de lo vivido en el retiro, de lo que aprendí en el retiro, pero quiero adaptarlo como para que tú lo entiendas sin necesidad de haber estado en el retiro, ¿ok? No quiero como clasificarme solamente con las personas que sí lo vivieron. Quiero compartirte mi perspectiva de las cosas, de cómo funcionan las cosas en este negocio, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre un coach y un mentor. Una diferencia enorme, aunque a simple vista muchas personas siguen a coach. Muchas personas tienen una perspectiva linda sobre algo extraña, tal vez un poquito particular sobre algo, pero que no tienen el resultado. Entonces, para no hacerles el cuento largo en este tema, yo vi muy de cerca en el tema, en el cómo organizar un retiro tan gigantesco, éramos más de 400 personas allá adentro, en el cómo lidiar con cosas que salen imprevistos, en el cómo resolver problemas. Y quiero trasladarte a ti esa información, ese conocimiento, porque quiero que entiendas que coach, tenemos muchos en la vida, pero mentor, mentor es una palabra mucho más fuerte. Mentor es una palabra mucho más importante, impactante, que yo quiero que ustedes entiendan el día de hoy, porque quiero que se la puedan transmitir a su gente. Y quiero que se puedan convertir en eso que la gente ama seguir, en ese que toca fibras. Pero no solamente en el que endulza el oído, sino en el que con resultados pone la muestra en la cancha. Que eso es todavía más importante que alguien que solo habla bonito. En este negocio tenemos la facultad de desarrollarnos tanto que llegamos a hablar bonito, ¿cierto? Estoy seguro que muchos de ustedes tienen entre los Shermans a algunos ídolos líderes que hablan muy bonito y que te endulzan el oído y tú dices, ¡guau! O sea, este tipo habla como los dioses, ¿no? Pero hay otro tipo de resultado que es más tangible, que va más aterrizado a la cancha y que lo convierte en un mentor. ¿Por qué lo convierte en un mentor? Porque te muestra. Un coach no necesariamente tiene el resultado que enseña a tener. Ojo, un coach no necesariamente tiene el resultado que enseña a tener. Un mentor tiene que tenerlo. Tiene que tener el resultado. Esa es una diferencia enorme. Es una diferencia brutal. Y quiero que enfoquemos nuestra atención en esta mentoría millonaria en ese punto en particular. ¿Ok? Tú puedes tener un coach de vida. Por ejemplo, tu padre, tu hermano mayor. Puede ser tu coach de vida. Puede ser tal vez el... Hay una frase poderosísima que dice que si tú quieres... Si tú tienes una hija, por ejemplo, y tú quieres que tu hija tenga un buen hombre, entonces dale la muestra. Ponle el ejemplo de lo que es un buen hombre. Tanto a tu hijo para que se convierta en ello, como a tu hija para que eso exija en su pareja. En el tema... ¿Qué clase de uplines quieres que ellos sean? ¿Quieres que sean un coach? Solamente porque ahí les tocó estar. Porque el liderazgo por posición los pone en esa posición. Muchos somos uplines porque nos tocó ser upline. Muchos tenemos un upline que tal vez no nos gusta, no nos cae bien, no es el mejor upline. Pero pues es el que me tocó. Es liderazgo por posición. Quiero que me entiendas este tema en la cuestión del coach contra el mentor. Agradeciendo este espacio, obviamente, por tenerme la confianza de poder estar aquí el día de hoy compartiéndoles a Mr. Iván y la señora Mónica Tapia, que son las personas que hacen posible todo esto. No solamente que yo esté el día de hoy aquí, sino que yo todos los días me entrene, me desarrolle, cambie mi mentalidad, me documente, me instruya, aprenda, para tener la responsabilidad increíble e inmensa de pararme aquí y decirte algo. Porque muchas veces tú agarras literal lo que el mentor te dice, lo que el upline te dice y lo ejecutas. Y eso está muy bien. Entonces, yo tengo una responsabilidad muy grande al hacer eso. Yo tengo una responsabilidad muy grande al ser ese mentor en esta mentoría, ese coach en el sentido de que tal vez soy el que le tocó estar ahí. Y quiero que entiendas la diferencia entre esas dos. Un coach no necesariamente tiene el resultado que enseña a tener. Un mentor sí. Tú puedes ir a un gimnasio y tú puedes ver a un coach que sabe hacer los ejercicios. Sabe cómo decirte cómo hacerlo. Sabe enseñarte, pero no tiene el resultado tal vez. Tú puedes ir a la universidad y tienes coach. Tienes a tu maestro, al prefecto. Tienes al coordinador de carrera que te enseña a tener un resultado, pero no tiene el resultado que tú quieres. Hacer una persona de bien te enseña moral, tal vez ética, pero tal vez él no la tiene. Quiero que entiendas este concepto fundamental. Porque en este retiro yo me di cuenta que yo sigo a un par de líderes, a un par de mentores que tienen el resultado en todos los aspectos. A mí me volaba la cabeza cuando yo veía cómo solucionaban un problema, cómo enfrentaban algo que se salía de la agenda, algo que no estaba previsto. Y yo me imaginaba porque yo me trasladaba a mí mismo en el futuro cuando yo tenga un retiro con mis líderes. Cuando yo sea el Iván Tapia de mi equipo, de toda mi organización. Entonces quiero que tú tomes esta mentoría y te traslades a mis palabras, a lo que te estoy diciendo. Independientemente de si eres platino 150, si eres nuevecito, si eres platino 600, si no tienes ningún rango. Independientemente de si tu enfoque es el trading, tu enfoque es crecer un equipo, compartir abundancia. No importa. Lo que quiero que tú te enfoques es que te traslades en cuando yo te hablo de liderazgo, cuando yo te hablo de resultados, cuando yo te hablo de algo tan gigantesco, que te traslades a ese lugar y te sientas el mentor. Porque hoy te voy a dar esas diferencias. Ser mentor no es solamente lo que haces, sino también lo que eres, lo que representas. Haz del desarrollo, haz del desarrollo, haz del desarrollo de otros tu máxima prioridad. Grábate esa frase, haz del desarrollo de otros tu máxima prioridad. En este retiro de liderazgo, yo estuve viendo como Iván Tapia, Mónica Tapia se preocupaban porque tuviéramos lo mejor de lo mejor. Y cuando te digo lo mejor de lo mejor, es literal lo mejor de lo mejor. Tanto en instalaciones, en el hotel, en el destino, en el destino... Tanto en detalles, las mentorías, el espacio que tú ocupabas dentro del salón donde se daban las mentorías. Todo, todo era de primer nivel. Entonces grábate esa frase y llévatela de esta mentoría millonaria. Haz del desarrollo de otros tu máxima prioridad. ¿Y qué crees? Tienes que limitar la cantidad de gente que llevas contigo. Muchas veces tienes que limitar la cantidad de gente que llevas contigo. Ser mentor también a veces es ser selectivo. Ser mentor también a veces es identificar quiénes son los que... Si te ha pasado que de repente tienes en back office, te voy a dar un ejemplo, 25 personas. Y tú dices, estoy súper cerquita del Platino 1000. Pero de las 25 personas no todos están trabajando. Entonces, semana a semana vas viendo cómo se te escapa así poco a poquito el Platino 1000. Y tú dices, no, estuve tan cerca. Yo recuerdo un día, un día que yo estuve a 170 personas, aprox, del Sherman 50. 170 personas. 170 personas. Entonces lo vi así, lo arañé. Pero no era un día de cierre. Entonces hubo algunas desactivaciones. Y al día siguiente me alejé un poco del rango. No tenía a las personas que estaban construyendo. Es decir, el total de personas que yo tenía no estaban construyendo. Yo quería hacer un rango increíble con un grupo extenso de personas, pero no había calidad. No eran las personas correctas. No querían. No querían llegar a esa meta. No querían romper esos niveles. A veces, menos gente con más calidad te lleva a un mayor resultado. Quiero que entiendas eso porque eso es brutal. Es brutal. Algunas veces me, cuando hay una sacudida fuerte, ¿no? Una sacudida fuerte como diciembre, por ejemplo. Y hay gente que se acerca a mí y me dice, oh, Plain, es que perdí equipo. Perdí gente. Y le digo, mi hermano, de vez en cuando la vida, la naturaleza, el negocio va a sacudir el árbol. Sacude el árbol y el árbol tira frutos. ¿Cuáles frutos tira? Pues los que ya no funcionaban. Los que no estaban bien agarrados del sistema. Los que no estaban bien abrazados del tallo. Se cae el fruto podrido. El que ya no está funcionando. Es cuando este fruto se cae, tú te preocupas a veces, te asustas. Pero la realidad. Hay ocasiones en que hasta tú mismo lo sacudes. Tú mismo agarras el árbol de tu negocio y para ver cómo ando. Órale. Y pum, se empiezan a ir algunos. Ley de vida. Exacto. Es ley de vida. Es completamente cierto. Entonces, a veces tienes que, va a ser más limitada la cantidad de personas. Y en el camino encontrarán más. Tú tranquilo. Dale. Desarrolla relaciones antes de empezar. Desarrolla relaciones antes de empezar. ¿Qué significa este punto? Busca. Busca. ¿Cuáles son las relaciones que tú quieres tener cuando llegues al siguiente nivel? ¿Cuáles son las relaciones que tú quieres tener cuando llegues al siguiente nivel? Tú estás corriendo para ser Sherman. ¿Cuáles son las relaciones que quieres tener una vez que seas Sherman? ¿Sabes? Los que estuvieron en el retiro se habrán dado cuenta la diferencia en los asientos de los Shermans 25. ¿Por qué? ¿Qué crees? Crecimos tanto. Hasta los Shermans 10 perdieron su lugar exclusivo. Me da risa porque yo traía a mi equipo, ¿no? Y venían algunos Shermans 10 y algunos Platino 5000. Y ellos esperaban un trato especial, ¿no? Entonces me mandaban mensaje acá offline. Los Shermans no es que podemos pasar directo. Y yo, brother, subió el estándar. Las reglas cambian, Big Brother. Las reglas cambian. Subió el estándar y pues ya ahora vas a la fila, papá. ¿Y qué creen, chicos? El siguiente retiro tal vez el Sherman 25 se queda en fila. El siguiente retiro tal vez son tantos, somos tantos, que solo hay espacio exclusivo para Sherman 50. Quiero que entiendas algo. Desarrolla relaciones antes de empezar. Aquí arriba. Desarrolla relaciones en tu Instagram. Desarrolla relaciones a quien escuchas. Desarrolla relaciones en tu día a día. ¿Quién quiero que haga parte de mi resultado? Porque una vez que sea Sherman, ¿de quién me voy a rodear? Voy a tener cierto círculo social. Voy a tener cierto nivel de resultados. Voy a tener cierto alcance. Entonces, en ese alcance, en ese nivel de resultados, quiero a tal persona a mi lado. Quiero a tal maestro a mi lado. Quiero a tal mentor a mi lado. Quiero a tal Sherman que me encanta. Él es de otra ciudad, de otro país. Pero quiero tenerlo en mi Instagram. Quiero ver lo que dice. Quiero escuchar lo que habla. Quiero ver cómo piensa, cómo vive. Eso es, desarrolla relaciones. Antes de empezar. Antes de empezar, lo que sea que vas a empezar. Desarrolla las relaciones. Brinda ayuda incondicionalmente. Esta es una de mis premisas más importantes. Brinda ayuda incondicionalmente. Incondicionalmente. No sabes. No sabes quién te está viendo. Actúa como si siempre hubiera alguien viéndote. Como si el mentor te estuviera viendo 24 horas al día. Ayuda incondicional. No busques una remuneración inmediata. La remuneración va a llegar. No le estás brindando tu ayuda a una persona. Le estás brindando tu ayuda a un campo energético. Electromagnético. Que se va a conectar con la fuente allá arriba. Y tarde o temprano te lo va a regresar. En forma de resultado. En forma de remuneración. En forma de premio. En forma de algo. Algo. Tranquilo. Tranquilo si de repente no hay un gracias directo de la persona a la que ayudaste. Tranquilo si ni siquiera la gente sabe quién ayudó. Tranquilo. El de allá arriba no se equivoca, papá. El universo no se equivoca. Va a regresar. Brinda ayuda incondicional. Incondicional. ¿Vale? Déjalos volar contigo. Esto es para los que son offline. Y tienen gente que está queriendo correr. Déjalos volar, brother. Déjalos volar a tu lado. Déjalos que sientan el viento. Déjalos que vuelen junto contigo. Déjalos que lleguen a ti. Déjalos que estén ahí contigo. Déjenme hacerle por acá. Cerré por ahí el chat porque se ponen súper intensos. Aguántenme, aguántenme. Aguántenme. Aguántenme, aguántenme. ¿Listo? Aguántenme. 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 Déjenme confirmarlo nada más Sí, ya quedó Listo, listo, listo A veces hay gente muy rarita Pero Deja que Ese downline tuyo Ese Esa persona que quiere correr, déjala correr contigo Déjalo Déjalo que esté a tu lado A veces convive con él en cosas Que expandan su contexto Que los lleven a un siguiente nivel Déjalos volar contigo Convive con ellos, déjales estar cerca De ti Si tú eres un upline No demasiado Hay que buscar bien Mediar esa línea delgada Entre la edificación Y el estar contigo Con la inmunidad Y la pérdida de respeto La pérdida de confianza Desarrolla Desarrolla esa capacidad De ubicar bien Hasta dónde Dónde son los límites Cárgales combustible Carga combustible en su tanque Carga combustible en su tanque ¿Qué significa eso? Motiva Premia Llévalos a volar Pónganme ahí en el chat ¿Quién de ustedes tiene un líder? Que estuvo en el retiro Y el líder les estuvo compartiendo Fotos Videos Te mandó un video que te dijo Tienes que estar aquí No te lo puedes perder Y tú estabas desde allá Desesperado Diciendo Oh, me la perdí Pero la próxima No me la pierdo ¿Cierto? La próxima No me la pierdo Eso es un líder Eso es un líder Que te carga el combustible Fíjate qué poderoso Desde larga distancia Desde súper lejos El líder te carga el combustible El líder te carga el combustible Tú cárgaselo a ellos Hay una frase en el Network Marketing Que es Uno de los ¿Cómo te diré? Una frase obligada Un aprendizaje obligado Que tienes que tener en esta industria Es lo negativo Para arriba Lo positivo Para abajo Cuando tú tengas un problema Ve con tu offline Tengo este problema Llora con él Patalea con él Arráncate los cabellos con él Pero hacia abajo Positivo Firme Decidido Entero papá Inmutable Superhéroe Hacia abajo Débil si es necesario Porque qué crees Todos tenemos momentos De debilidad Yo recuerdo cuando yo Me frustraba Este negocio Y lloraba Lloraba por las noches No sé si a alguien De ustedes les ha pasado Pero estaba yo así Se me fue un líder Mi idea Mi idea Mi idea Sobre liderazgo En aquel momento Tenía tres Y se me iba uno Y yo no Se me fue un líder Tenía tanto potencial Potencial es lo que tú pones En la cancha Después lo entendí Potencial no es eso Que tú crees que tienes Potencial es lo que tienes Los pantalones De aterrizar en la cancha Y de convertirlo En un resultado Pero esos momentos En los que tú lloras Y pataleas Agarra el teléfono Del offline Y marca Asterisco Psicólogo Asterisco Psicólogo Y te va a contestar El offline Te va a contestar El offline Y en cuanto te conteste El offline Ahí Ahí En ese momento En cuanto te conteste El offline Ahí Brother Ahí desbarátate Ahí rómpete Ahí Échate Trizas Hazte trizas Ahí Ahí Con el offline Pero con los downlines Papá Tú estás entero Completo Energía Positiva Eso es cargarles El combustible Llénales el tanque Que ellos anden en pilas Siempre 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 ¿Tú crees que se va a parar Iván Tapia De repente En una mentoría O en un escenario O en una llamada privada A contarme a mi José Miguel Contreras Sherman 25 Sus problemas? No, es para arriba Él va y se los cuenta Ahí arriba A Tony Robbins Él va y le dice Oye Tony Fíjate que traigo Este problema Él va con Grant Oye Grant Fíjate que traigo Este Este asunto Claro Arriba Para abajo Puro positivo Eso es cargar El combustible Eso es cargar El combustible Esa es una diferencia Entre Te estoy hablando De las diferencias Entre el coach Y el mentor Te estoy hablando De que te convierte En un mentor Coach Madres Con que tú Sepas Un 2% Más que él Ya eres su coach Con que tú lo hayas inscrito Ya eres su offline Esa es proposición Yo te estoy hablando Del potencial De convertirte En un mentor Para tu gente En un mentor En un mentor Que realmente Quiere liderar A miles De personas ¿Listo? Quédate con ellos Quédate con ellos Hasta que puedan Desempeñarse Bien Solos Quédate con ellos Hasta que puedan Desempeñarse Bien Solos ¿En qué momento Lo suelto? Me preguntan a mí Mis downlines ¿No? Oye Oplan ¿En qué momento Lo suelto? Pues en el momento En el que esté listo Imagínate que eres Estás enseñando A tu hijo A andar en bicicleta ¿Estás de acuerdo Conmigo? Que papá Papá Agarra al hijo Del asientito Y ahí lo lleva ¿No? O con las rueditas Estas de entrenamiento En la bicicleta ¿Cuándo lo sueltas? Pues cuando esté listo Muy probablemente Se dé un zapotazo Sí, claro Muy probablemente Se raspe Se corte ¿Y qué crees? Lo volvemos a intentar Y te vuelvo a sujetar Te vuelvo a sujetar Hace poquito leí Hace poquito leí Esto que te voy a contar Esa historia Quiero que la adaptes a ti Oplan downline Oplan downline ¿Vale? Te la voy a contar Papá e hijo Pero quiero que la adaptes A oplan downline El hijo El hijo de una pareja Tenía 16 años Iba a viajar Escuela que estaba lejos ¿No? Entonces se tenía que subir A un tren Ojo 16 años Contaba la historia A lo mejor tú dices Yo ya andaba en la calle solo Bueno Adáptala 12 años Si quieres 13 No sé Lo que quieras Pero Pero En el trayecto Él tenía que tomar Un tren Largo Que duraba algo De tiempo ¿No? Entonces Él siempre se quejaba Papá Papá Yo ya quiero ir solo Yo ya puedo ir solo Déjame ir solo Déjame ir solo Déjame ir solo Déjame ir solo En el bolsillo Y le dice No lo abras A menos De que te sientas mal Pero no lo abras A menos de que te sientas mal Si el hijo se sube Al tren Se despiden Papá y mamá Desde abajo Y arranca el tren ¿No? Cuando el hijo va En el tren Empieza a ver a la gente Que cuchichea Cuando lo ven solo Se empieza a imaginar Que la gente decía Mira Va solo Míralo Está muy pequeño Para ir solo Se empieza Se empieza a asustar Le empieza a dar miedo Se le empieza A Empieza a imaginarse Lo que cuchicheaban Los demás sobre él Lo que hablaban sobre él Se le empieza A morirse de miedo Se empieza a llorar Se le empiezan a salir Algunas lágrimas Cuando empieza a llorar Recuerda que Papá le dio el papelito Y le dijo No lo abras A menos de que La estés pasando mal Se le dijo Abre el papelito Y lo lee Y el papelito decía Hijo Creo en ti Confío en ti 100% Tú Yo cuando lo leí Dije Qué brutal Qué verdad Qué increíble Así tienes que ser Tú como offline Así tienes que ser Ya puede Ya puede Ya puede Ya puede darle Ya puede Ya puede volar Por su cuenta Escondidito Para ayudarlo Eso es cargarle El combustible Eso es cargarle El combustible A tu downline Eso es estar siempre Al pendiente De él Ok Despeja la ruta De vuelo Despeja la ruta De vuelo Cuando ellos Deban volar Despeja La ruta De vuelo Esto es algo Que les cuesta Mucho trabajo A muchos Offlines Quieres ser tú El que brille Quieres ser tú El que El que Sobresalga Quieres ser tú El que El que De repente Cambie Cambie Mentalidades Cambie vidas Quieres ser tú La estrella Cuando tu downline Esté listo Para volar Despejale la pista Papá Quítate Quítate Cuando él Realmente Esté listo Para volar Quítate Déjalo Que vuele Respeta Esa parte Respeta Va a volar Cuando lo veas volar Vas a ser un papá Orgulloso Se te van a salir Unas lágrimas Vas a decir Mi niño No saben lo increíble Que es Que un downline Tuyo califique Sherman Y tú verlo Y tú verlo Y en ese momento En el que estás recibiendo El reconocimiento De Sherman Empiezan a pasar Por aquí En la cabeza Los recuerdos Las historias De cuando él estaba chiquito De cuando llegó Y todo tímido No hablaba De cuando se le cayó Una vez el rango De cuando una vez Alguien le dijo que no De cuando en su casa Le tiraron burla Y tú acá Como papá orgulloso ¿No? Llorando Eso es Despejar la pista Cuando tú estés Arriba del escenario Yo voy a estar acá abajo Y voy a ser el primero En aplaudirte papá Tu éxito Es mi éxito Tu éxito Es mi éxito De cualquiera De ustedes Sean mis downlines O no lo sean Tu éxito Es mi éxito Yo cuando veo a alguien Subir a un escenario A una tarima Y recibir un reconocimiento Yo sé que ese soldado Está recibiendo Soy socios Así él sea De Ecuador Y yo de México Así él esté recibiendo El reconocimiento En Colombia Y yo en México Así él esté Recibiendo un reconocimiento En Perú Y yo en México Somos socios Eres un digno Representante De mi compañía Eres un digno Representante De mi empresa Eres un digno Representante De mi equipo De mi visión Te aplaudo Como loco Eso es despejar la pista Salud Sherman 10 Adelante papá Dale Haz lo tuyo Le celebras Y le aplaudes Ahí La lucha de egos ¿No? ¿Por qué le aplaudes tú? Tú estás más alto que él Tú estás Más en un nivel Sí Pero el ver El ver eso Es Te refuerza la creencia Te vuelves a afirmar Eso es Lo que te va a convertir En un mentor Vas a soltarlo En ese momento Vuela ¿Y qué crees? Después de eso Viene el paso más importante Ahora Ayúdale a él A repetir el proceso Ayúdale a él A que lo haga con otros Ayúdale a él A que A que él Viva Todo ese proceso Que te acabo de contar Con sus downlines Tú lo vas a vivir Cuando yo veía a Iván Organizando el evento Cuando yo veía a Iván A Mónica A los asistentes de Iván A Carolina A Manuel A Quique A Claudia A Alex Cuando yo vi A Al equipo de seguridad Todos coordinados Yo dije Brutal Brutal Lo que hace Iván Lo que hace la señora Mónica Es brutal Y me lo trasladaba para mí Yo decía En algún momento Ahí voy a estar yo Ahí voy a estar yo En la mesa del frente En la mesa de honor Ahí voy a estar yo Arriba Diciéndole a todos Bienvenidos Disfruten Gocen Pásenla bien Esta es una vida De primer mundo Ahí voy a estar yo Rompiendo cabezas Algún día tú vas a estar aquí Donde yo estoy ¿Qué tan bien ¿Qué tan bien vas a enseñar? ¿Qué tan bien aprendiste? Hoy lo haces Mañana lo cobras ¿Qué tan bien vas a cobrar? ¿Qué tan bien lo hiciste? Chicos Es la ley de la vida Dar para recibir Quiero que entiendan eso Porque te estoy enseñando Cómo convertirte En un mentor Estoy enseñando Cómo convertirte En la persona Que guíe A un equipo Y eso es muy importante En el nivel En el que estés Vas a tener gente Que vas a guiar En el nivel En el que estés Porque ¿Qué crees? Si alguien de ustedes Me dice Yo estoy solo Bien Porque tienes que guiar Al más importante ¿Sabes quién es La primera persona A la que debes de guiar? A ti mismo ¿Sabes quién es La primera persona A la que tienes que Coachear Entrenar Enseñar Mentorear A ti mismo ¿Sabes quién es La primera persona A la que tienes que exigirle? A ti mismo ¿Sabes cuál es la primera persona A la que tienes que Exigirle Reclamarle Pero también Premiar Agradecer Y bendecir A ti mismo ¿Qué chingón soy? ¿Qué chingón soy? ¿Hace cuánto tiempo Que fue la última vez Que te dijiste Soy el mejor Soy un crack La voy a reventar De repente es fácil Decírselo a alguien más Salen las palabras Más fáciles Pero te ves en el espejo Y te lo dices a ti Tú eres el primero Al que tienes que mentorear Tú eres el primero Al que tienes que dirigir Tú eres el primero Tú eres tu equipo más grande No lo olvides Cree en todos Como si fueran un 10 Imagínate que tú tienes Downlines del 1 al 10 En nivel de compromiso De enfoque De resultados Siendo 10 El más top Cree en todos ellos Como un 10 Cree en todos ellos Como un 10 ¿Quién me podría decir Aquí en el chat Que cuántos de ustedes Han pasado Una situación En la que tu offline Cree más en ti Que tú mismo ¿Les ha pasado? A mí me llegó a pasar A mí me llegó a pasar Que en algún momento Levanté el teléfono Y le dije Offline Ay cabrón Siento que no puedo Y él me dijo No Él me veía de 10 Cuando yo probablemente Me veía de 2 O de 3 Tienes que ver A toda tu gente Como un 10 Tienes que ver A toda tu gente Como un 10 ¿Y por qué? Simple ¿De quién vas a recibir Un mejor rendimiento? ¿De quién tú crees Que es un 10 O de quién tú crees Que es un 2? ¿De quién? O el que le dices No Tú quítate Tú estás tonto Tú no puedes A ti te falta mucho Claro Vas a recibir Mucho más Del que tú crees Que es un 10 Apuesta por él Apuesta por él José Miguel Ya me han traicionado Tal vez lo van a seguir Haciendo Por todos Y que ellos Un 3 Es tu problema Brother Tú lo hiciste Pero si creo en ti Como un 3 Y resulta ser un 10 Y te vas Y de repente Nuevo Sherman De otra línea Y yo ¡Ay! Ese era mío Hace 6 meses Pero no Supe verlo No supe creer en él Cree en todos Como si fueran un 10 ¿Listo? Préstales tu fe En ellos Esto va un poquito Más de la mano De la anterior Préstales tu fe En ellos Diles lo siguiente No necesito Estoy pidiendo Que creas en ti Confía en mí Yo te presto mi fe Yo creo en ti No te estoy pidiendo Que confíes en ti No Ni que creas en ti Estoy pidiendo Que me creas Que tengas Que yo te presto mi fe Yo creo en ti Yo creo en ti Al creer en ti Eso no me lo vas a quitar Yo creo en ti Yo creo en cada uno de ustedes Yo creo en el que me dice Brother Tengo 3 meses Y apenas he logrado Inscribir a uno Yo creo en ti Es un proceso Vívelo Enfrenta a madrazos Como hombre Paradito papá Con pantalones bien puestos Enfrenta lo que te toque Pero yo creo en ti Yo creo en ti Y si tú no crees en ti Te presto mi fe Vete Vete a ti mismo A través de mis ojos Y verás un Sherman Vete a ti mismo A través de mis ojos Y verás un Sherman Y si tú no lo crees Y tú eres en el espejo Y no te crees Cree En mí Yo te lo estoy diciendo Eres un 10 Te presto mi fe Te presto mi fe en ti Te presto mi fe En este proyecto Te presto mi fe En Iván Tapia Te presto mi fe En Christopher Terry Te presto mi fe En Alex Morton Te presto mi fe En el plan de pagos Te presto mi fe Te presto mi fe En todo Porque ya lo vi Voy saliendo de un retiro brutal Te presto mi fe Tú que estás aquí Que no pudiste ir al retiro Y que estás dudando Te presto mi fe Ve el mundo A través de mis ojos Y vas a ver Posibilidades Donde los demás Ven problemas Ve el mundo A través de mis ojos Y vas a ver Y vas a ver Pepitas de oro Donde los demás Ven mierda Ve el mundo A través de mis ojos Y vas a ver Sherman Donde los demás Ven Ay eso no sirve Eso no funciona Hasta el tipo Que aquí estaba Poniendo tonterías En el chat Le tengo fe Hasta a él Hasta tengo fe Que algún día me diga Brother Yo era el cagazón ese Que ponía ahí tonterías Pero estaba ofuscado Yo creí en ti Brother Tranquilo Yo creo en ti Ubícate nada más Yo creo en ti Dale Atrápalos haciendo algo bien Atrápalos haciendo algo bien Atrápalos haciendo algo bien ¿Qué significa esto? La mayoría de los uplines Tenemos a veces regaños ¿Cierto? A veces llamas la atención A veces hablas duro Hablas fuerte Está bien Siempre que vas a hacer algo así Hazlo con el efecto Sandwich Pan Jamón Pan El pan es algo positivo El jamón Algo negativo Pan Jamón Pan Efecto sandwich Efecto sandwich ¿Qué significa eso? Si tú quieres reprender a alguien Hablar de algo bueno Algo malo Algo bueno Abre con algo bueno Cierra con algo bueno Y él va a entender Falta el queso Dice Métele más O sea Si hay más cosas Métele la lechuga El jitomate El queso O sea Mientras abras Y cierres con positivo En medio está la enseñanza En medio está el golpe En medio está el aprendizaje Mételelo hasta aderezo Papá Si quieres Lo que quieras Ya me dio hambre Eh Atrápalo haciendo algo bien ¿Qué significa atrápalo haciendo algo bien? Hasta cuando vas a reprender Atrápalo haciendo algo bien Hasta el creativo Que puso cosas aquí Qué creativo ¿No? Que no tiene nada mejor que hacer Que conectarse a la mentoría millonaria Y en lugar de abrir su mente Y aprender Se mete a cagarla Pero hasta para eso es bueno Porque fue creativo Hasta ahí se metió Y fue creativo ¿No? Entonces Todos te Eso bien Para enseñar Eso mal Habla bonito Háblale bien Apapacha Golpea Y apapacha El palo galleta Le llaman en psicología Si alguien de ustedes Estudió psicología El palo galleta Cuando tú entrenas Cuando tú entrenas A una mascota Eh Y quieres que algo Que algo haga bien O le Le das un palazo Y luego una galleta O se olvida del palazo Pero le queda un anclaje de miedo Pero Se va contento con la galleta El palo galleta Le llaman en psicología Es una técnica buena ¿Vale? Ayúda a la gente A crecer Dándole aliento Ayúda a la gente A crecer Dándole aliento Háblale bien Háblale bien Dale crédito Dale crédito Y bríndale reconocimiento La palmadita en la espalda No sabes qué brutal La palmadita en la espalda Es brutal Increíble Aprendete su nombre Por ahí alguien hablaba De cómo ganar amigos Incluir en las personas Conócelo Aprende algo de él Recuérdalo Eso es muy importante Dale reconocimiento A la gente Mediante la gratitud Darle un reconocimiento Agradecer Es darle un reconocimiento Yo cada que me toca Este espacio O el Mentes Maestras O algún espacio Donde me otorguen El placer De hablar De ser el que porte El micrófono Empiezo siempre agradeciendo Empiezo siempre agradeciendo A Mr. Iván A la señora Mónica Al universo A mis soplans A mis mentores ¿Por qué? Porque agradecer Es una forma De brindar reconocimiento Yo reconozco Que ellos son los grandes Imagínate El más grande Me da un espacio Me dice Brother Te toca ¿Sabes por qué me das espacio? Porque cree en mí De alguna manera Porque algo De lo que yo estoy haciendo Le recuerda a sí mismo Y dice Este brother va bien Yo te lo digo a ti Yo te lo digo a ti Te agradezco a ti Te agradezco que estés Aquí Escuchando Anotando Eso Eso es Una forma De reconocer Que estás en el camino Que vas duro Que vas recio Que vas para Sherman Otorga el beneficio De la duda Otorga siempre El beneficio De la duda Jamás es por hecho Algo malo Ve las variables Ve el contexto Ve la situación Chicos Para poner una bala Para poner una bala En el objetivo Un francotirador Analiza El viento La temperatura El posible clima Y hasta la rotación De la tierra Lo sabías Lo sabías Un francotirador Profesional Hasta la rotación De la tierra Analiza Imagínate eso ¿Por qué diablos Tú A veces Crees Poder juzgar Sin saber El contexto Da el beneficio De la duda Da el beneficio De la duda Ahora Eso es Ser inteligente Una vez que das El beneficio De la duda Si no se lo merecía Ahí lo cortas Papá También hay que ser duro No te estoy hablando De que seas todo Paz y amor Sé Paz y amor Cuando no sabes Todavía Qué onda Cuando ya lo sabes También te la De la belleza De dejar Soltar Desapego También También es muy importante Dicen por ahí Como el francotirador Sí exactamente Exactamente Como el francotirador Mata esas binarias Así De la misma manera Identifica las destrezas Que vas a necesitar Y brindales una capacitación De primera Identifica las destrezas Que vas a necesitar Y brindales una capacitación De primera Cuando alguien se pone En este espacio Mira Yo aquí tengo Mis anotaciones Me voy Leo un punto Y lo desarrollo Porque lo conozco Pero para llevar un hilo Tengo que tener un punto Entonces Yo tengo que Identificar las destrezas Que necesito tener Para pararme de este lado Y que para ti Sea de provecho ¿Qué caso tiene Que yo me paro? Cuando Yo necesito identificar Cómo vamos evolucionando Lo que se necesita Entonces yo hago un análisis ¿Qué está pasando En la organización en general? ¿Cómo va el volumen? ¿Cómo va El momentum? Acabamos de salir De un retiro La gente está Full de energía Yo necesito decirte Ok, ahorita que estás aquí Full de energía Conviértete Baja la información Correctamente No seas solamente Un coach No te pares Y leas No Mentorea No solamente Te pares Y seas alguien Que pasa la información De aquí para allá Pasa la información De aquí para allá Para eso mejor Trabaja en el Soriana Brother En el Walmart O en una tienda O en un almacén Para que agarres la cosita La pongas en una bolsa Y te den una propina Para eso mejor Trabaja en una línea De producción Y agarras un artículo Y lo pones acá Y lo agarras Y lo pones acá O etiquetando cosas Con la pistolita En un empleo No Aquí es Agarras la información La procesas La aprendes La adaptas La vives Y luego vas y la enseñas Ese proceso que pasó aquí Te convierte en el mentor Pero te da mucha plata Mucho reconocimiento Te da la oportunidad De poder contribuir Con el mundo Te da la oportunidad De cambiar Tocar vidas Cambiar mentalidades Muchísimo Más de lo que cualquiera Se imagina Y después te da la oportunidad De poder tocar otras vidas Eso es brutal A mí me encanta Estar de este lado De la pantalla Me encanta estar De este lado Del micrófono Porque yo me imagino A mí mismo Si en este momento Hay en la sala Mil quinientas setenta y siete personas Mil quinientas setenta y siete personas Grutal Muy bueno Si hay mil quinientas setenta y siete personas Yo digo Imagínate que toque a uno Imagínate que uno Se vaya de este zoom Y Se vaya cargado de energía Imagínate que uno Aprende aquí algo Y lo aplique mañana Y ya está en la fase dos Del conocimiento Compartirlo Imagínate que uno De aquí se vaya cargado de pila Y Y Y Y mañana lunes Tenga un nuevo rango Y diga Es que una vez Escuché a este mentor Y a este Y a este Agarré lo de todos ellos Hice una amalgama La apliqué Y pum Me funcionó Imagínate que uno De esos granitos de arena Sea yo Brutal Brutal Esos Conocimiento ya lo tengo Aparezco en el muro De los Shermans Porque yo Una vida Pues buena Ya la tengo Pero todavía Después de todo eso Mister Iván Y la señora Mónica Tapia Me dan la oportunidad De pararme aquí Y tratar de impactar Contribuir Dar Y ¿Cómo cobraría? Bueno Son diferentes mentalidades A mí esto me apasiona A mí el pararme aquí Compartir algo contigo Y que tú puedas Hacer algo con ello Me apasiona Esa es mi pasión Y me pagan Por ello La compañía La compañía me paga Muchísima plata Por hacer lo que hago Y lo amo Pero quiero que entiendas Esa parte De identificar Las destrezas Para después Darles la capacitación Darles la información Identifica Qué necesitan Y luego dáselos Conoce a tu gente Conoce a tu gente Dale crédito a la gente Brindándole reconocimiento Hace rato te dije El reconocimiento Perdón El agradecimiento Le da reconocimiento Ahora Dale crédito A la gente Dile Tú lo hiciste Brother Fue gracias a ti Recuerda que Cuando 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 el El mentor El mentor Tiene un equipo ¿No? Y cuando el equipo Pierde El mentor dice Perdí Cuando el equipo Gana dice Ganamos ¿Por qué? Porque tú como Upline Tú como mentor Tú como líder Que tal vez muchos de ustedes No lo son todavía Se van a convertir en ello Y tienen que empezar A pensar como ello Tú tienes que enfrentar Las derrotas Y pasarles las victorias Aplaudirles de pie Aunque tal vez por dentro Y por fuera Estás todo lleno de cicatrices Por la batalla De todas maneras Seres Esto lo ganaron Ellos son mi equipo Ellos lo ganaron Se perdió la batalla Entonces llegas Y la responsabilidad es mía Yo la perdí Yo la perdí Yo perdí la batalla Eso es lo que tú tienes que En lo que tú tienes que Convertirte ¿Ok? Eso es lo que tú tienes que Convertirte Ahora ¿Cómo haces? ¿Cómo haces Para Para conducir un equipo A la excelencia? Y con esto voy a cerrar Esta Esta Cuéntales el sueño Cuéntales el sueño Yo les cuento a ustedes Por ejemplo Y lo digo aquí En vivo y en directo Y va a quedar grabado Que yo voy por el Sherman 50 19 de abril 2021 19 de abril 2021 Les cuento mi sueño Les cuento mi sueño Ese es mi sueño Ese es Ese es mi enfoque Y ese es el objetivo Sherman 50 19 de abril Pero ¿Qué crees? Yo se lo comparto a mi equipo Porque en ese En ese sueño Se unen muchos sueños En común Y aunque el sueño final No es el ser Sherman 50 De todas maneras El sueño de otro Y el sueño de otro Y el sueño de otro Se enlazan Porque un Sherman 50 Necesita tener Un Sherman 25 Tal vez Tal vez 5 6 Sherman 10 Tal vez 15 Platinos 5000 Tal vez Entre 30 y 40 Platinos 80 Platinos 1000 Entonces va a ver El rango de alguien El sueño de alguien Se va a enlazar conmigo Me va a decir Opline Yo voy por el 2000 Te contribuye Claro mi brother Entonces yo me empiezo A enfocar en ellos ¿Te acuerdas que uno De los primeros puntos Uno de los primeros puntos Y más importantes Era Haz del desarrollo De otros Tu máxima prioridad De mi equipo Mi máxima prioridad Tu rango va a ser La consecuencia De que tú hagas De tus prospectos Tu prioridad De quien todavía Ni siquiera te conoce Y a quien todavía Ni siquiera conoce Historias 4 o 5 historias Al día Un Instagram Live De vez en cuando TikToks Reels Publicaciones en Facebook Que ya casi yo Yo en lo personal No lo uso mucho Más que Instagram Pero Estar con tu equipo Videollamadas Hacer cierres Llamadas tripartitas Seguimientos Todo Haz del desarrollo De ellos Tu prioridad Cuéntales tu sueño Cuéntales tu sueño Pónganme ahí en el chat ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu siguiente nivel? ¿Y qué día? ¿Cuál es tu siguiente nivel? ¿Y qué día? Platino 2000 Platino 2000 Para ir al retiro Del liderazgo de Cancún Tenemos retiro Del liderazgo de Cancún En octubre Chicos 10 31 del 10 31 del 10 No sé No sé Que Brian no te entendí Platino 1000 Platino 2000 Platino 2015 de marzo Sophie Zunga Platino 1000 Platino 2000 29 de marzo Tomás Platino 628 de febrero Zahir Bien 30 de abril Platino 5000 Luis R Bien 31 de marzo Platino 1000 Carla Bien 15 de marzo Platino 2000 Sara Borges Bendita Gómez Platino 5000 22 de marzo Platino 1000 31 de marzo Marleli Marieli Perdón Marieli Herrera Platino 1000 15 de marzo Johanna Benítez Sherman 25 Diciembre del 2021 Angie González Platino 600 2 de abril Dulce García Perfecto Y todos me lo están poniendo Excelente Comparte tus sueños Compárteme tu sueño Compárteme tu sueño De una o de otra manera Voy a contribuir Con energía positiva Bendiciéndolo Agradeciendo Cuéntale tu sueño Cuéntale tu sueño Al equipo Ese es el punto número uno De cómo conducirlos A la excelencia Cuéntales tu sueño Por ahí todos están leyendo Lo de todos Todos están leyendo Lo de todos Cuéntales tu sueño Cuéntale al mundo Tu sueño Cuéntales tu sueño Lo primero que ves Ponlo en la nevera En el refrigerador Ponlo en el espejo Del baño Esos artículos Que utilizas Todos los días Esos lugares Por donde todos los días Pasas sí o sí Que te lo recuerden Que tu casa Lo sepa Tu ropa Lo sepa Tu auto Lo sepa Tu celular Con la funda Lo sepa Lo sepa Comparte tu sueño Con el mundo Entre más personas Lo sepan Más vibraciones Allá arriba Más posibilidades De que llegue Compárteles tu sueño Es el primer paso Para lograr la excelencia Segundo paso Prepáralos Prepara a la gente Para ese sueño Prepáralo Prepáralos Prepáralos ¿Cómo los vas a preparar? ¿Qué se necesita Para ese sueño? ¿En quién necesitas convertirte? ¿En quién necesitan convertirse ellos? Prepáralos Mentalízalos Ponlos a trabajar Para ese sueño Y en tercero Compártelo Con el mundo Con el resto De las personas Compártelo Compártelo Harta A la gente Harta Cánsalos ¿Qué es eso? Que los desconocidos Digan ¿Qué es eso de Sherman? ¿Qué es eso de Sherman? Que hasta lo escriben Ni siquiera correcto ¿No? Está bien ¿Qué es eso de Platino? Está bien ¿Qué es eso? Que el mundo se entere Que el mundo lo sepa Compártelo Compártelo Observa cómo trabaja un equipo Observa cómo trabaja un equipo De básquetbol Cada quien sabe lo que tiene que hacer ¿Cierto? Cada quien sabe cuál es la labor Observa cómo juega el fútbol El Barcelona Cada quien sabe Dónde es la posición Qué es lo que tiene que hacer Observa Cómo trabaja un equipo De alto rendimiento Y busca eso en tu equipo Busca eso en tu equipo Y para finalizar chicos Compárteles tres cosas Que son gratis En esta vida Tres cosas que no te van a costar Absolutamente Nada Dale responsabilidad Dale responsabilidad Delega Delegar no es Hacer que el otro haga solamente Delegar es brindar Oportunidad De que alguien lo haga Bríndale la oportunidad Como a mí me están brindando La oportunidad de ser el día de hoy El que dé esta mentoría millonaria Me brindaron la oportunidad Carolina Que es la que casi siempre me avisa O Manuel Le digo brother Puedes dar la mentoría millonaria Y tú te escribes Y le voy a decir Ay otra vez Ay es que Qué floje la tengo que dar No brother Me emociono Me emociono Y le digo Mi líder Gracias No necesitas preguntármelo Papá Yo Que me den responsabilidades Me hace Encargarme De esta cosa Aquí Que me den responsabilidades Me hace Dale a tu gente Responsabilidad No seas tú El que todo lo hace No seas tú El que da Todos los planes Es que yo Es que yo soy el más bueno Del equipo Pues eres el más bueno Porque es el que más lo hace Brother Dale responsabilidad A los demás La van a cagar Sí Sí la van a cagar Te lo adelanto Muchas veces Sí Muchas veces Pero es la única manera De aprender Es la única manera De aprender Ok Ese es el primer gratis Dale es gratis Es gratis Dale responsabilidad Regálale responsabilidad Segunda cosa Que les vas a dar Y que es gratis Dale es autoridad Dale es autoridad Que tomen sus decisiones Cuando a mí Alguno de mis downlands Me habla y me dice Pues Miguel ¿Cómo debo Enfrentar tal situación? Un Un Imagínate Tengo un platino 5000 Y tiene un asunto Con un platino 2000 suyo Dice Brother ¿Cómo me recomiendas Que haga esto? Yo les contesto ¿Cómo lo harías? Y luego me dice No Pues yo ya estoy Hacés eso bro Ya sabes hacerlo Yo soy el guía Solamente Pero yo no voy a ir A liberar la batalla Por ti Yo no voy a ir A hacerlo Tienes la autoridad Dales autoridad Que sientan La responsabilidad Papá Que pisen el piso El suelo frío Que sepan lo que es Porque en algún momento Van a tener equipos gigantescos O al menos es lo que tú quieres ¿No? Que en algún momento Dirijan Equipos gigantescos ¿Qué crees que conlleva Equipos gigantescos? Problemas gigantescos Enfrentamientos gigantescos Situaciones gigantescas Complicaciones gigantescas Que vayan aprendiendo Dales autoridad Y tercera cosa Que les tienes que dar Y que es gratis Y que es muy importante Dales transparencia Dales transparencia La verdad duele Pero la mentira mata Dales transparencia No perdones La palabra es algo Que no se rompe Cúmplelo Somos nuestra palabra Dales transparencia A tu equipo Dales transparencia ¡Ojo! Transparencia no significa Cari Estás más gorda Eso no es transparencia O sea, si tú dices Es que yo soy muy honesto Brother Yo tengo un No Eso no es Eso no es Transparencia Eso es que no sabes Identificar los límites De que Cuando afectas a alguien Dejó de ser libertad Para ti Tu libertad llega Cuando ofendes a alguien Tu libertad llega Cuando te metes Con la libertad De alguien más No Transparencia significa Que Todo lo que tú hagas Pueda ser comprobable Pueda ser edificable Todo lo que tú hagas Pueda ser Duplicable Que ellos también lo hagan Pregúntate ¿Soy el downline Que quiero tener? Pregúntate ¿Quieres entender ese punto? ¿Soy el downline Que quiero tener? ¿Soy con mi upline Como quiero que sean conmigo? ¿Veo a mi upline? ¿Admiro a mi upline? ¿Sigo mi upline? ¿Confío en mi upline Como quiero que lo hagan conmigo? ¿Duro, no? Si la respuesta es no Que la mayoría de las veces Va a ser no Es la realidad Está bien Ahora ahí empieza a pulir A modificar Si tú me dices Sí, la verdad es que Yo soy el downline Que quiero tener Bueno Eso es un ego muy grande Porque Siempre hay espacio Para crecer Mejor dime Soy un 8 de 10 He hecho las cosas bien Pero todavía puedo mejorar Y no te limites Son tres cosas Que son completamente gratis Chicos Responsabilidad Autoridad Y transparencia Dale eso a tu equipo Y lo vas a llevar A la excelencia